El municipio de Anzerma Nuevo es una de las localidades más golpeadas por la escasez de agua durante el pasado fenómeno del Niño. Incluso, hoy padece de racionamiento, mientras las autoridades adelantan una serie de acciones para encontrar una solución definitiva al problema. Pero la falta de apoyo de Acuavalle, y el haber iniciado hace pocos días un nuevo racionamiento sin informar a las autoridades ni a la comunidad, han llevado incluso a que el municipio contemple la posibilidad de retirarse de Acuavalle y permitir que sea otro operador el que responda por el servicio. Porque es preocupante que la empresa que tiene a su cargo la administración del agua potable en el área urbana del municipio no nos manifieste con suficiente antelación la necesidad de hacer el racionamiento para obviamente tener las medidas de choque y poder controlar este evento. Nosotros tenemos medidas a corto plazo, estamos en la parte precontractual de un gran estudio de todo lo que son tierras de interés hídrico y que de alguna manera favorecerán no solamente el acueducto urbano sino los cuatro acueductos rurales. Y tenemos claro con el Consejo Municipal donde se ha hecho el debate en varias oportunidades que con recursos propios, si es del caso y si no, aprovechando la venida de nuestra gobernadora el sábado, haremos o una derivación del río Catarina para que nutra el actual acueducto o un pozo profundo. Obviamente son los estudios técnicos los que van a determinar cuál de estas medidas es más costo efectiva. Bueno, ese ha sido un tema complejo, yo creo que si hacemos el sondeo alcaldía por alcaldía hay como la necesidad imperiosa de que en el Valle del Cauca, ya sea Coavalle o otra empresa, cumplan a cabalidad con su objetivo. Creo que en este momento, después de haber vivido el pasado fenómeno del niño que fue tan crítico para todos los vallecaucanos y recordemos dos municipios que fuimos la cumbre y al ser manuevos los más críticos del departamento, todavía pues no tenemos como la capacidad de respuesta de esta empresa, se vuelve agenda departamental, esperemos en estas reuniones de alcaldes con gobernadora que política salga a partir del departamento y estaremos dispuestos a apalancar todo lo que redunda en beneficio a las comunidades. El mandatario señaló que el tema será tratado durante la visita de la gobernadora este fin de semana al municipio y señaló que está a la espera de una respuesta concreta por parte de Coavalle. Bueno, en realidad nosotros hemos solicitado información de la empresa, la cual no ha sido respondida, el mismo consejo hizo un derecho de petición que no fue respondido. digamos que ni la comunidad le da más tiempo al consejo, ni el consejo municipal me da más tiempo para tomar cartas en el asunto, no soy una persona de choque, me gusta el diálogo, me gusta la concertación, pero creo que no podemos aplazar más una decisión en este sentido, entonces o es ponernos de acuerdo con Coavalle para sacar adelante las soluciones o es mirar otras alternativas donde sabemos que hay muchas empresas interesadas en administrar los recursos naturales de los municipios.